Este, yo venía muy aguitado y dejé de buscar trabajo en la música, güey. Venía aguitado, güey. Entonces, lo que hice fue buscar trabajo. Me valía ya de que salió, este, que tocara y aparte atendiera el lugar, ¿no? Mucha gente me decía, es tuyo, no es mío, güey. Yo soy mesero y soy empleado acá, güey. Este, la parte chingona de estar tocando por una total necesidad diaria. O sea, que si yo no hago esos 200 baros, yo no como, güey. Así es. Y mi familia no come, güey. No te mueves, no come. Sí, no. Y lo hice un año, diario, 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 diario. Domingos, no hay feria. Camiones porque no hay restaurant, güey. Y los camiones no me gustaban, güey. Era muy castroso, güey. Era muy incómodo, este. A veces bajabas con dos pesos, güey. Bajabas con dos pesos, güey. Y te desmadrabas con tres rolas, güey. Y veías que todos estaban felices, o sea, pero no tienen dinero, güey. O sea, por eso usan el camión, cabrón. Así es. Y no es, este, aquí, aquí es un, yo veo personas que, güey, camión, relax. No, allá no, güey. O sea, ahí agarras camión porque tienes tus siete pesos ahí y tus siete pesos de vuelta, güey. Y ya. O sea, no traes. Y había gente que te decía, carnal, ten un tostón, güey. Ten un varo, güey. Ten dos varos. Trabajabas con dos varos y decías, puta. Pero veías la cara de que te lo daban con, es lo que traigo, güey. Y esos dos varos te hacen querer tu trabajo siguiente, güey. Entonces, cuando yo estoy en la secundaria, güey, es donde revienta mi, mi, el, el profe, el profe, el, güey. Amaba mi trabajo, cabrón. ¿Cómo no lo voy a amar, güey? ¿Cómo no voy a amar estar en el aire acondicionado dando clases, güey? Si estaba tocando en los camiones, güey. Fue uno de mis primeros trabajos de maestro, güey. Puta, es, es a la madre. O sea, créeme que no le voy a hacer daño a este trabajo, ¿no? Este, ¿cómo era el rollo de tocar en camión? La primera vez que toqué en camión, güey, quedé con un cuate. Le dije, enséñame la ruta. Hace muchos años salí a tocar con él. Enséñame la ruta, güey. Enséñame cómo se hace, este, dónde están los restaurantes, dónde te dejan, dónde no te dejan. Me dejó mal, güey. Ya estaba llegando a su casa. Me dejó mal, así. Saludos, Choc. Sale, güey. Este, me dejó mal el vato y me dice, no voy a ir, güey. Y yo, pues, ni pedo. Agarro el camión, me voy al centro. Ese día, para no hacerte largo el cuento, caminé como cinco, seis o siete horas. Y creo que toqué en tres lados, güey. O sea, te estoy hablando de todo el centro, todos los lugares, esto. Nadie me dejó tocar, güey. Nadie, güey, no. Y te trataban peor que, no sé, perro sarnoso entrando, güey. No, 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 no. Así, güey. O sea, tantito. ¿Qué tal si iba yo a comprar? No iba a comprar, güey. Pero ¿qué tal si iba a comprar comida, güey? Si tú ibas caminando con tu guitarra, eras así. La peste, cabrón. Ese día no toco y no toco y me voy bien aguitado, güey. Me voy bien aguitado porque dije, o sea, ni tocar en la calle se puede, güey. Al día siguiente le digo a otro cuate, dime cómo está el pedo de la ruta, güey. O sea, ¿cómo le haces para tocar? Ayer fui y no me dejan. No, güey. En Carranza no te dejan tocar, güey. En Carranza y ninguno. Tienes que agarrar rayón, tienes que agarrar independencia, tienes sobres. Y ta, 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 rayón, independencia, ¿sí? Descubrí la ruta e hice mi propia ruta, güey. Y ya tenía mi ruta hecha y derecha. O sea, tenía mi ruta de sábado, de domingo, que no había restaurantes. De la noche, que es donde abren los pambazos, güey. Y en la tarde, que es donde hay comida corrida, güey. Este, y así. Y sabías que había banda ya jalando. O sea, ya había gente tocando. O sea, había uno, pues te brincabas al que sigue para que no te ganaran. Porque, pues, casi todos tienen la misma ruta. Y este... Para no hacerte largo el cuento, mis primeros días, güey. Que fue en noviembre, yo creo cuando empiezo a tocar. 700 baros al día, güey. Estaba toda madre, pero ¿sabes cómo acababa? Ya se me ha roto. O sea, 8 horas caminando y tocando, güey. Ni siquiera decirte un set de 45, güey. ¿Me entiendes? O sea, ok. 700 baros. 600 baros. 800 baros. Puta, en 3 días tenía feria, güey. Pero no paré, güey. Tac, 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 tac. Noviembre y diciembre, poca madre. Poca madre, güey. Regresa enero, cabrón. 150 baritos. 80 baritos, güey. De todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día. Este... Ya con comidas y este... Pasajes y todo. Porque yo no vivía exactamente en Toluca. Pero ¿sabes qué? Estaba muy chingón, güey. Se me quitó la pena. Se me quitó, este... Muchísimas cosas. Muchísimos tabús que tenía con mi persona. Con la música, con tocar. Porque, pues, es el escenario más picudo que hay, güey. O sea... Es el escenario más picado. O sea... Todo el día. Cada uno de lasivas materiales... masterededades o cualquier tipo de contacto del sitio web. Pero, además de los того, desde que no va a salir y al gran.